¿Qué pasó? ¿De qué hacemos, ya? ¿De qué hacemos? A ver. Ya, ahora lo voy a habilitar hoy día. Yo lo voy a habilitar. ¿Y en el domingo? Hasta el domingo. Ya, a ver. Chicos, ecuaciones de primer grado. Pregunta. ¿Qué es una ecuación para ti? ¿Qué es una ecuación? Pero, ¿qué es una ecuación, chicos, del Zoom? ¿Qué es una ecuación? A ver, chicos. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué es una ecuación, chicos? ¿Qué es una ecuación? A ver, ¿qué es una ecuación? ¿Nadie? Chicos, una ecuación es una igualdad de dos cantidades. Por ejemplo, a ver, Jesús, por favor, atento. A ver. A ver, silencio, por favor. Una ecuación se define como una... como una igualdad de dos cantidades, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo 10, ¿a qué sería igual 10? Bueno, será igual a otra misma cantidad que sería 10, ¿ya? O te digo 5, ¿a qué sería igual 5? Sería igual a otra misma cantidad que me refleje el mismo 5, ¿no? Entonces, una ecuación es una igualdad de dos cantidades, pero donde interviene una incógnita, una variable que naturalmente le vamos a dar una letra, ¿no? Pero, naturalmente le damos la letra X, ¿ya? Entonces, vamos a poner como definición qué es una ecuación de primer grado. A ver. Una ecuación es una igualdad relativa entre dos expresiones matemáticas, donde se calcula el valor de la incógnita en función de los demás. Y a este valor se le denomina solución entre paréntesis raíz, ¿no? De la ecuación la cual conforma el conjunto solución, ¿no? Es de primer grado, así se reduce a la forma, tenemos que reducir la ecuación a esta forma, ¿no? A X más B igual a C. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, chicos, una ecuación es la igualdad relativa entre dos expresiones matemáticas, entre dos cantidades. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué estamos? 22, ¿no? Estamos 22. ¿Ventidós? 22, 22. 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 24. 22. ¿Qué pasa? No sé, no sé. Papá, hija, porque no se da ver, no se da ver la... ¿Cómo es el granjo? El florito no se da ver. A ver, no se da ver, no se da ver. Voy a hacer el librío. No, 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 no. Ya está mejor, pero... Ya estoy en el grillado. No, ya estoy en el grillado. No, ya estoy en el grillado. ¿No? No veo, bro. ¿No veo? ¿No veo? No, 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 no. A ver, a ver, todos mirando aquí, por favor, ¿ya? Hemos dicho ahorita que una ecuación es una igualdad relativa entre dos expresiones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una igualdad de dos expresiones, ¿no? Esta expresión matemática dice que es igual a esta expresión matemática, ¿ya? Ahora, eso sería una ecuación, ¿no? Una expresión matemática es igual a otra expresión matemática, ¿de acuerdo? Donde se calcula el valor de la incógnita. Aquí la incógnita, ¿quién sería? Ya todos sabemos, ¿no? La incógnita sería X, ¿no? Acá hay X, acá hay X y acá hay X, ¿no? Entonces, en esta igualdad de expresiones, yo voy a hallar el valor de la incógnita en función de los demás, ¿no? Y a este valor se denomina solución o raíz de la ecuación, la cual conforma el conjunto solución. ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos desarrollar esta ecuación? Sencillo, ¿sí o no? Esta ecuación ya tú lo sabes, un ronito. Esta ecuación tú lo sabes, ¿sí o no? Acá agarras, ¿no? Copias el mismo... Pero ten atención, ¿ah? Copias el mismo X, bajas el más 3, ¿no? Pones el más y aquí aplicas la propiedad distributiva, ¿no? Él con él multiplicas y él con él multiplicas, ¿cierto? Multiplicas 2 por X, 2X, 2 por menos 1, recuerda que el número que está dentro del paréntesis se multiplica cuanto es su signo. 2 por menos 1, menos 2, ¿no? Profesor, ¿y es de conjunción-solución o conjunto-solución? Conjunto-solución. Conjunto-solución. Conjunto-solución salida, ¿ya? Más 5. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí, tú juntas las X en un miembro y los números en el otro miembro. Colocas el igual... ¿Cómo? Así son las ecuaciones de primer grado. Chicos, hay ejercicio, ya tienen que razonar. No solamente, no siempre los ejercicios que llevo en clase van a ser los mismos o iguales que van a hacer la tarea. Ni que razonar los ejercicios. ¿Ya? De aquí juntamos todas las X. X más 2X es 3X, ¿no? Este X que está en el segundo miembro, al cambiar de posición, va a pasar como menos X. ¿Cierto? Acá, en el segundo miembro, te queda 5 solito positivo. Este más 3 con menos 2, pasan al otro miembro, cambiando de signo, pasaría como menos 3. Y pasaría como más 2. 3X menos X, 2X. Igual, 5 menos 3, 2. 2 más 2, 4, ¿no? Ahora, este número, chicos, 2 con X, el 2 se está multiplicando con X. Al pasar al segundo miembro, pasa dividiendo, ¿no? 4X es igual a 4. ¿Cómo pasó? Pasó dividiendo, ¿no? Ahora podemos decir que ¿cuánto vale X? X es igual a 2, ¿no? Ahí está. Bueno, hemos podido lograr lo que dice la definición, ¿no? Ponte la mascarilla. Es una igualdad relativa entre dos expresiones matemáticas, donde se calcula el valor de la incógnita, ¿ya? En función de los demás. ¿De acuerdo? En función de los demás valores. ¿Ya? Es lo que hemos podido hallar, ¿no? Al final, nos ha quedado que X es igual a 2. ¿Ya? Se le denomina solución a raíz. Denomina, pero ya presidí, jato por simple lógica, pues se le denomina solución a raíz. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Ponte la mascarilla, Andrea. Ponte, ponte, ponte. Te voy a bajar puntos, te quito acá. No, no entiendes. Ya. Continuamos. Silencio, silencio. Después conversa. Métodos. ¿Qué métodos podemos utilizar, chicos, para resolver las ecuaciones de primer grado? A ver, en primer lugar, todos conocemos las ecuaciones de primer grado, ¿no? Son aquellas ecuaciones donde su variable tiene como exponente la unidad, ¿no? No tiene un exponente diferente a la unidad, tiene uno nada más. No es lo que hemos podido observar en el ejemplo anterior, ¿ya? Ahora, métodos. ¿Qué métodos podemos utilizar para nosotros resolver los diferentes tipos de ecuaciones de primer grado? ¿Qué dice aquí? El único método de solución es despejar la incógnita. Y se deben utilizar los procedimientos contrarios a los bíceps. A ver, profe, ¿cómo podemos despejar la incógnita? A ver, vamos a hacer ejemplos, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo básico, ¿ya? Para todos los que quizás se hayan olvidado de cómo darle solución a una ecuación de primer grado. A ver, ejemplo. X más 3 es igual a 4. Una ecuación de primer grado, ¿no? ¿Por qué de primer grado? Porque la variable que es X, su exponente es 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el método? Se debe utilizar el procedimiento... Perdón, el único método de solución es despejar la incógnita, ¿eh? Si lo dejamos solito. Chicos, atentos, ¿ya? Después copian, ¿ah? Después no vamos a saber cómo desarrollar las ecuaciones, ¿ah? ¿Qué hacemos? Despejamos el X, la variable, o la incógnita. Lo dejamos solito. Listo. Está solo. Ponemos el igual. Si hemos dejado solo a la variable X, o a la incógnita X, este más 3, chicos, que está aquí, lo quiero mandar, o lo he mandado, al segundo miembro. Al mandarlo al segundo miembro, ese más 3, ¿cómo pasaría? Como menos 3, ¿cierto? Así te va a quedar, ¿no? Entonces podemos decir que X es igual a 7 menos 3. En conclusión, podemos decir que X va a ser igual a 4. Facilito, recordando una ecuación de primer grado, ¿no? Ahora, eso es cuando yo tengo una suma, o se está sumando la incógnita con otro número. Y ahora vamos a ver después. Profe, ahora tengo de esta forma. Ya nos está sumando el número que estaba acostado a la incógnita. Ahora se está restando. Lo mismo, ¿no? Despejamos o dejamos solito la incógnita. Ahora, este menos 5, chicos, este menos 5 que está aquí, le voy a cambiar de posición, y al cambiarlo de posición al otro miembro, como aquí era menos, ahora va a pasar como más 5, ¿no? Y concluimos entonces, que 3 más 5, X es igual a 8. Listo, nada más, ¿ya? Dos formas de desarrollar una ecuación sencilla, ¿ya? Ahora, otra forma, chicos, otra forma. Estamos recordando más que todo, ¿eh? Porque ya tú lo debes saber esto de aquí, ¿eh? Ahora, a ver, otra ecuación, dice 5X, vamos a poner aquí mejor un asterisco, primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación. A ver, dice la tercera ecuación, 5X es igual a 10, una ecuación de primer grado. Voy a despejar el X. 5X igual a 10. Voy a despejar la incógnita, el X. Pero el X está siendo afectado por el 5, ¿no? El 5 está multiplicando el X. Para despejar y dejar solito al X, este 5 tengo que moverlo de su lado. Como está multiplicando el 5, ya tú sabes, ¿no? Este 5, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividir, ¿no? 10 entre 5, ¿no? Ya se quedaría así, ¿no? X es igual a 10 entre 5, ¿no? Y X va a ser igual a 2. ¿Ya? Ojo, estoy haciendo ejercicios básicos que tú lo debes saber, solamente que lo estamos recordando, ¿ya? Solo que lo estamos recordando. A ver, otro método, otro tipo de ecuación que podemos también encontrar. Un ratito. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dice el ejercicio X entre 2 igual a 4. X sobre 2 igual a 4. ¿Qué va ya el valor de la incógnita X? Para ello, solamente la incógnita X tiene que quedar solito. Pero en esta ocasión, la incógnita X está afectada por el entre 2. Entonces, para que quede solito, este que está dividiendo entre 2, lo mandamos al otro miembro, pero pasa de una división, pasa como una multiplicación, ¿no? Entonces, te quedaría 4 por 2, ¿no? X va a valer 8, ¿cierto? Listo. Papayita, ¿no? Facilito. Es lo que ya tú debes saber a lo largo de lo que has venido estudiando. ¿Ya? ¿Cómo no vas a ver, Víctor? ¿Cómo se va a chatear a ver? Ahora. Ahora. Otro tipo de ejercicio es el siguiente. Vamos a ir aumentando ya más de nivel, ¿ya? Poco a poco, ¿eh? Vamos a ir aumentando más de nivel ya hasta tu nivel, ¿no? Hasta que ya queden en más o menos tercero, cuarto o quinto año de secundaria, ¿ya? A ver. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Otro ejercicio. ¿Qué pasó, Isa? ¿Qué pasó, Yenita? Está triste. ¿Por qué? Ay, sí, nada. Todavía va a dar puntos, Andrea. Silencio, silencio, por favor. Silencio, por favor. A ver. Profe, dos X entre doce igual a tres. Pregunta. Para ya la incógnita X, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Despejarla, ¿sí o no? Dejarla solita. Pero en esta ocasión, X está siendo afectada por dos y luego entre doce. ¿Qué es lo primero que pasa al segundo miembro? ¿El dos o el entre doce? Siempre la operación que está más allá del X, ¿cierto? La primera que le afecta es por... Andrea, ponle más acá aquí, toma. Ponte, ponte, ponte acá. Apura, apura, apura. Ponte acá, ponle más acá. Apura, 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 apura. A un metro de... Vamos. Vamos. Ya, ahí. Porque no conversan bien. Ya, silencio, silencio. A ver. Dos X entre doce igual a tres. Primero el X está siendo afectado por el dos y luego por el dos. Entonces la operación que está más lejos del X, de la incógnita, es la operación entre dos. Entonces empezamos por esta primera operación, ¿no? Por este primer número cambiando de lugar. ¿Qué hago? Como el dos se está dividiendo, lo mando a... Multipli, multiplica, ¿cierto? Yo se pasaría aquí a multiplicar. Entonces te quedaría así, miren. Dos X igual a tres por doce, treinta y seis. Ya de frente estoy multiplicando, ¿ah? Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente número que está afectando a la incógnita? El por dos. ¿Sí o no? Este por dos está afectando a la incógnita, porque yo quiero dejarla solita, la incógnita. Bueno, como está multiplicando, al pasar al siguiente miembro, pasa a divi, mi miembro, entre dos. Entonces ahora te queda X, treinta y seis entre dos. ¿Cómo es eso? No, lo primero que debes hacer aquí es pasar el número que está afectando más lejos al X. En esto, o también puedo simplificar, pero no siempre van a venir ecuaciones para poder simplificar. Lo que te trato de decir es lo siguiente. El primer número que afecta al X es el por dos, ¿cierto? Después afecta el entre doce. Esa última operación que afecta al X es la primera que pasa al otro miembro. Es decir, en este caso está pasando primero el entre doce, pues sería como por doce, ¿no? Tres por doce, treinta y seis. Te quedaría dos X igual a treinta y seis. La siguiente operación que está afectando al X es el por dos. Ese por dos, al pasar al otro miembro, pasa como entre dos. Entonces, X sería igual a dieciocho. ¿De acuerdo? A ver. Siguiente operación. A ver, siguiente operación. Me van a indicar cómo se hace esto, ¿eh? Me van a indicar cómo se hace esta ecuación, ¿eh? Un ratito, un ratito. Todavía no les estoy diciendo que me digan. A ver, tres X más dos entre cuatro más igual a uno. ¿Qué número es el que primero voy a mandar al segundo miembro? ¿El cuatro? ¿El cuál? El tercer. No, el tercer. El tercer. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, tengo ahí tres X más dos entre cuatro. Todo eso va a ser igual a uno. Y me piden hallar el valor de X, el valor de la incógnita. ¿Cuál es el primer número que voy a mandar al segundo miembro? ¿El por tres? ¿El más dos? ¿O el entre cuatro? Entre cuatro. Entre cuatro. Correcto. ¿Por qué, profesor? A ver, te explico. Atentos, ¿eh? Atentos, por favor. ¿Cuál es el primer número que está afectando al X? El por tres, ¿eh? X por tres es el primero que está afectando al X. Luego, ¿qué más afecta al X? El más dos, ¿eh? Primero el por tres, luego el más dos. Y por último, ¿cuál es el último número que afecta al X? El entre cuatro. Ese último número que me está afectando al X es el primer número que lo voy a mandar al segundo miembro. ¿De acuerdo? Este último número va a ser el primero que lo voy a mandar al segundo miembro. Y como este está dividiendo, va a pasar como multiplicación. Entonces, te va a quedar así. Tres X más dos, igual uno por cuatro, cuatro. Ahora, ¿quién pasa? El más dos, ¿no? Obviamente, por lógica, va a pasar el más dos, ¿no? Porque es la última operación que está afectando al X. Pasa al otro miembro como menos dos, ¿cierto? Te quedaría tres X, exacto. Igual cuatro menos dos, dos. Por último, queremos que X quede solito. Por ello, el tres, que es el último número que está afectando al X, como está multiplicando, pasa a dividir. Y te queda que X es igual a dos tercios. Listo. Ejercicio finalizado. Ahora, hay otro tipo de ejercicio que necesita un poquito más de criterio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, miren. Tres X más dos, por ejemplo, ¿ah? Entre cuatro, ¿ya? Acá, menos tres. Y este es igual a cinco. Vamos a ponerle, ¿ya? Sí. ¿De acuerdo? Este es igual a cinco. A ver. Tres X más dos entre cuatro, menos tres, es igual a cinco. ¿Cuál es el primer número que yo voy a mandar al segundo miembro? ¿Cuál? El menos tres, profesor. ¿Por qué? Nuevamente razonamos. ¿Cuál es el primer número que está afectando al X? El por tres. ¿Cierto? El por tres, ¿no? Luego, ¿cuál es el siguiente número que afecta al X? El más dos. Luego, el entre cuatro, y por último, menos tres. Como este menos tres es el último que está afectando, va a ser el primero que lo voy a mandar al segundo miembro. ¿Cierto? Entonces, te va a quedar así. Tres X más dos entre cuatro, igual a cinco. Como pasa como más tres, te va a quedar cinco más tres, ocho. ¿Cierto? Listo, profesor. Ahora, ¿qué hago? Profe, el último número que está afectando al X es el entre cuatro. Al cambiarlo de posición, profe, pasa como por cuatro. Entonces, te va a quedar así. Tres X más dos. ¿Igual a cuánto? Ocho por cuatro, treinta y dos. Ahora, el último número que está afectando al X es el más dos. Cuando pasa al otro miembro, va a pasar como menos, menos dos. Y te va a quedar así, tres X igual a treinta y dos menos dos, treinta, ¿no? ¿Listo? Y por último, el último número que afecta al X es el por tres. Como pasa al otro miembro, va a pasar como entre tres. Exacto. Diez, profesor. X va a ser igual a diez. Profe, facilito, ¿no? Son ecuaciones facilitas, chicos, ¿ah? Nada complicado, ¿ah? Ahorita vamos a poner nada complicado. Pero copian hasta ahí. Cinco minutos, ¿para qué copian, ya? ¿Cómo empiezo aquí? Primero, selecciono todos los números que están afectados por las X. ¿Por qué es el X? Primero, selecciono todos los números que están afectados por X. ¿Ya? Ahí está. Entonces, selecciono, ¿no? Sí. Once X más cinco X más sesenta y cinco X, ¿no? A ver, aquí en el primer miembro, normal, ¿no? Puedo sumar las X, ¿sí o no? Once X más cinco X, dieciséis X. Claro. Ahí me quedaría menos uno, igual a menos treinta y seis. ¿Ya? Más sesenta y cinco X. Ahora, agrupo las X en un mismo miembro. Acá hay dieciséis X y acá hay más sesenta y cinco X. ¿Dónde me conviene poner las X? ¿En el primer miembro o en el segundo miembro? Claro, profe, en el segundo. ¿Por qué? Porque aquí está el número mayor de X, ¿no? Acá te quedaría sesenta y cinco X. Y como este, más dieciséis, porque ya sabes que es un número positivo, va a pasar como menos, menos dieciséis X. Profe, ¿y el menos treinta y seis qué pasó? Lo voy a cambiar de posición de una vez, ¿no? Si acá menos treinta y seis, pasa como más treinta y seis. Acá te quedaba el menos uno y va a pasar como más treinta y seis. A ver, ahora resuelve. ¿Cuánto sale esto? Profe, treinta y cinco, ¿no? Positivos, obviamente, ¿no? Igual, ¿cuánto es sesenta y cinco X menos dieciséis, chicos? Treinta y nueve, ¿no? Sí. Treinta y nueve X, ¿no? ¿Está bien? Ah, sí, perdón, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve X, ¿ya? Ahora, este por cuarenta y nueve pasa al... Segundo miembro, perdón, al primer miembro como división, ¿no? Treinta y cinco entre cuarenta y nueve. A ver, simplificamos. ¿Qué sacamos aquí? ¿Cómo podemos simplificar ahí? ¿Qué sacamos? Séptima, ¿no? Séptima de treinta y cinco. Cinco. Séptima de cuarenta y nueve, ¿cuánto es? Siete. Entonces, ¿cuánto vale X? Cinco séptimo, ¿no? Cinco. Listo. Ejercicio, solución. Nada. Esto es sencillo, pues, ¿no? A ver, vamos a ir con uno un poquito ya... Ese es más fácil, chicos. Ahora ven el de aquí, a ver. Un poquito más ya tedioso, ¿no? Un poquito, mamá. Estoy con la mascarilla, profesor. Una más, si te mando afuera, de afuera escribes, ¿no? No, estoy con la mascarilla. Estoy viendo ahí de que estás tomando sin mascarilla. Estoy con la mascarilla. ¿Cuál es el sitio entonces que te ponga mascarilla? Fator. A ver. Resuelve. A ver, me piden resolver, profesor, esta ecuación. 6X menos X más 2 más 3 igual a 15X menos 10. A ver. Chicos, presten atención aquí para que vean cómo se resuelve este tipo de ecuación. A simple vista, es sencillo, pero hay que tener un poquito de criterio. Mira. El 6X lo copio igual. Chicos, presten atención, por favor. Después copian, ¿ah? A ver. El 6X lo copio igual. ¿Por qué? ¿Qué me he dado cuenta? Que acá hay un número y la incógnita entre paréntesis, ¿cierto? Y fuera de esa paréntesis, ¿quién está? El menos. Este signo menos, chicos, cuando tú veas así, te va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo así? Este menos va a afectar al X y este menos no afecta nada. El más no pasa nada, porque el más sigue igual. El menos es lo que nos puede complicar. Entonces, sería X por, perdón, menos por más X, menos por más, menos X. X por, perdón, menos por más 2, menos por más, menos 2. Mira cómo cambió los signos de los números que estaban adentro del paréntesis solamente por el X, por el signo menos que está afuera. Ahora sí copia todos igual, ¿no? Más 3. Igual 15X menos 10. Ahora sí agrupa las X, bueno, a ver, vamos a ubicar las X. Acá tengo 6X menos X y acá 15X. A ver, 6X menos X, 5X. Ya, de frente ya. ¿Cuánto es menos 2 más 3? ¿Cuánto es menos 2 más 3? ¿Qué? Ah, ya, más 1, ¿no? Más 1, ¿no? Igual 15X menos 10. ¿De acuerdo? Ahora agrupo en un miembro los X y en el otro miembro los números naturales. O los números más que todos, ¿no? Números enteros. A ver, ¿dónde me conviene agrupar las X? ¿En el primero o en el segundo miembro? No, en el segundo porque está el número mayor de X, ¿no? Entonces acá pongo 15X, este más 5X pasa al otro miembro como menos 5X. Aquí me queda más 1. Este menos 10 pasa como más 10. Acá me sale 11. Acá me queda 15X menos 5X, 10X. El 10 pasa a dividir y al final X se queda 10 sobre 11. Ahí está. Y después se queda 11 sobre 10. Ah, perdón. Lapsos, lapsos. No, ¿qué es lo que está diciendo? Hoy venía distraído. 11 sobre 10. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? 11 sobre 10. Listo. Ya está. A ver, uno para ustedes, ¿ya? A ver, uno para ustedes. Un rápido, rápido. Ah, se me pone con la página en la sopa. Con punto, con punto. Con punto. Gracias. ¿Cómo? Ya está. ¿Cómo se me pone? Gracias. 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 Menos por menos es más. Por el signo, el signo del número mayor. No. Cuidado. 5X menos 5 menos 3 es menos 8. Menos 8. Menos por menos es más. Sumas. Ya, el signo también. No. Se mantiene el signo del número mayor. Sí. Está mal. Verifica. Está mal, David. ¿Cuánto mascarilla? Es de suma, ¿Ve? ¿Viste? Yo también voy a decir ¿Viste? 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 Creo que sí, ya deberían ya venir Todas las personas No, igual Seguirán, pues en virtual Lo que tiene es virtual, virtual Lo que siempre decía Profe, es difícil, pues chicos Estamos calentando todavía Es tan sencillo A ver Resuelve Miren a la pizarra, por favor Miren a la pizarra 8X menos Entre paréntesis 5X más 9 Igual 3X menos 5X Menos Entre paréntesis X más 3 Profe De aquí 8X ¿Cierto? Este menos Como está fuera del paréntesis Va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis Entonces me quedaría Menos por más 5X Menos 5X Menos por más 9 Menos 9 Silencio, silencio 3X 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 Menos 5X Acá igual, ¿no? Este menos afecta a todo Menos X Menos por más 3 Menos 3 Profe, junto esto Te quedaría 3X Menos 9 Igual Aquí muchos se equivocan ¿Ah? No sé por qué ¿Profe? ¿Ese puede ser el mismo grado también? Sí ¿Sí? ¿Sí en el mismo grado? Porque la La variada La incógnita de X ¿Su exponente cuánto es? ¿Y según qué va a la 2? La ya Su exponente va a ser A la elevada a la 2 Ah, o sea A la 3 A ver, profe 3X Menos 5X Menos 2X ¿No? Ya tú sabes la ley de signos Ya no le tengo que enseñar eso de ahí Menos 3 Profe, te quedaría 3X Este menos 9 pasa al otro lado como más 9 Pero antes que pase como más 9 Tienes que operar esto, ¿sí o no? ¿Cuánto es menos 2X menos X? Menos por menos Más Vas a sumar 2X más X 3X Profe, ¿qué signo pongo? El signo del número mayor En este caso el mayor es 2X ¿Cuál es su signo? Menos Acaba ahí Menos Te queda menos 3X Perdón, menos 3 Este más 9 Meno 9 pasa como más 9 Y te quedaría así, ¿no? Este menos 3X pasa al otro miembro como más 3X Y te quedaría 3X Más 3X Igual Menos 3 más 9 6, ¿no? ¿Por qué 6, ah? Porque menos por más es menos Voy a restar Resto 9 menos 3 6 ¿Cuál de los dos es número mayor? El 9 ¿Cuál es su signo del 9? Positivo Pues acá está positivo Y te queda acá 3 más 3X 6X Igual a 6 Igual a 6 El C que afecta al X pasa a dividir 6 entre 6 X es igual a 1, ¿no? ¿Listo, profesor? Nada más ¿Ya? Nada más Facilito Papayita, sí Ahora sí, ¿ah? Aumentamos ya de nivela Y ahora sí, vamos a meterme de nivela Con punto Vas a recordar un poquito sobre Otros temas A ver No, nada más No, nada más No, nada más Ahí le ha hecho un frío Ahí le ha hecho un frío ¿No? Eso le ha hecho La noche En invierno Ahí le ha hecho un frío ¿Ah? Bueno Tiene que haber La chica ¿La chica? La chica Ponte las mascarillas El 7 de julio ¿Cuándo? 7 de julio Vamos a ver No, es profe ¿Es todo? Es verdad, es profe Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Y a ver, ¿cuál es el teclado de gris, ah? 5 ¿Qué es eso? Ah, imagínense Guarda el celular, lindale, si no te lo voy a quitar, voy a comenzar, ah A fin de año Guárdalo A ver Me piden resolver, silencio, lindale, Andrea Me piden resolver esta ecuación Profe, ¿cómo resuelvo si acá tengo dos paréntesis? Aplicamos la ley distributiva, ¿no? La propiedad distributiva Este X multiplica con este X Este X multiplica con más 6 Este 7 multiplica con X Y este 7 multiplica con más 6 ¿Listo? ¿Listo? Sí A ver Silencio, empezamos X por X, X cuadrado ¿Sí o no? X por X, X cuadrado X por más 6, más 6X Ahora voy al otro miembro 7 por X, más 7X Y 7 por más 6, más 42 Y esto más 12 Igual Silencio Miren aquí, por favor, la pizarra Y acá lo mismo, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Este X por este X Este X por más 9 Este 5 por X Y este 5 por más 9 ¿No? X por X X cuadrado 5 por X más 5X perdón quedaría X por X, X cuadrado X por más 9, más 9X primero más 5 por X más 5X y al final 5 por 9 más 40 y 5 listo al final, como vemos acá hay X cuadrado igual X cuadrado, se elimina porque van a empezar a restar ¿no? pasa a restar esto se elimina, porque pasa a restar ¿no? se quedaría aquí 6X más 7X 13X más 42 más 12 54 igual 9X más 5X 14X más 45 aquí lo puedes hacer de varias maneras la más recomendable es que el número que tenga mayor X se mantenga en su lugar el otro pasa a restar ¿ya? acá te queda 54 el más 45 pasa como menos 45 acá arriba queda 9 y acá te queda 14X menos 13X ¿no? entonces X vale 9 9 nada más más 45 más 45 ¿dónde? 9 9 nada más 9 nada más X cuadrado X cuadrado Gracias. Gracias. ¿Este era su único parado, ya? No. ¿Por qué? Ya te avisé, ¿eh? Yo no sé, el cusular se va a quedar con mis sábados. Ah, no, también ya, ya, ya. Voy a contar tu llamada, tu falso, en serio. ¿Qué está cogiendo ahí? Ya. A ver, a ver. Profesor, me piden resolver esta ecuación y luego me piden ayer el valor de X al cubo más uno. Profe, aquí tengo multiplicación de dos binomios, ¿cierto? X más uno por dos X más cinco. ¿Qué hago? Miren, miren, ah, miren, por favor. Este X, silencio, silencio. Este primer término X va a multiplicar con este número de aquí. Luego, ese mismo término va a multiplicar con más cinco. Luego de hacer eso, el más uno multiplica con dos X y luego el más uno multiplica con más cinco. Empezamos a multiplicar. X por dos X, dos X al cuadrado. X por más cinco, más cinco veces X. Uno por dos X, más dos X. Y más uno por más cinco, más cinco, ¿no? Igual, silencio, por favor. Igual. Acá lo mismo, ¿no? Este dos X por él, dos X por menos cuatro, más tres por X y más tres por menos cuatro. Multiplica. Dos X por dos, perdón. Dos X por dos X, dos X al cuadrado. Dos X por menos cuatro, menos ocho X. Tres por más X, más tres X. Más tres por menos cuatro, menos doce. Y al final te queda más cinco, ¿cierto? Listo, a ver, ¿qué números son iguales? El dos X con el dos X, ¿no? Como están en diferente miembro, se puede simplificar, ¿cierto? Entonces, acá te queda cinco X más dos X. ¿Cuánto te queda? Siete veces X. Silencio, por favor. Más cinco. Igual. Menos ocho X más tres X. ¿Cuánto es? Menos cinco X, ¿no? ¿Por qué da? Porque menos ocho, menos por más, menos, voy a restar, ocho X menos tres X, cinco X. El número mayor que es ocho X, su signo es negativo, pongo menos cinco X. Dos menos doce, más cinco, ¿cuánto es? Menos siete, ¿no? Listo. Ahora, profesor, este menos cinco pasa al otro miembro como más cinco. Cinco X igual, te queda aquí menos siete, este más cinco pasa al otro miembro como menos cinco. Siete X más cinco X, doce veces X, menos siete, menos cinco, menos por menos más, doce. El signo del número mayor es negativo, ponemos dos. El que está multiplicando con el X pasa a dividir. Y te queda así, ¿no? X igual menos doce entre doce. ¿Cuánto es menos doce entre doce? Menos uno. Ese es el valor de X. ¿Qué te piden calcular? Indica el valor de X al cubo menos uno. No te vayas a equivocar, ¿cuánto vale X? Menos uno. Te piden hallar menos uno al cubo. Y luego le sumas más uno. ¿Ya? A ver. No se ve más. Menos uno al cubo. No te vayas a equivocar, como es menos uno al cubo, es lo mismo decir menos uno por menos uno y por menos uno. Ahí está. La vez es uno por tres veces. Tres veces. Tres veces por menos uno. Silencio. Menos por menos. A ver, a ver. Silencio, por favor. Menos por menos, más. ¿Así hicieron, chico? No. No. Menos por menos, más. Silencio, por favor. Menos por menos, más. Y más por menos, menos. Uno por uno, uno. Y por uno, uno. Al final te va a quedar lo mismo, ¿no? Menos uno. ¿Ya dónde le pones paréntesis de frente ya? Menos uno, más uno. ¿Cuánto es menos uno más uno? Cero, ¿no? Listo. Menos uno. ¿Cuánto es uno más uno? ¿Cuánto es uno más uno? ¿Qué es lo que tiene? ¡Oh! ¿Qué es lo que tiene? ¡Ay, un libro! No dice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Una? Una flechita. Para indicar que estoy resolviendo lo que está arriba. Listo, chicos. A ver, terminen de copiar, por favor, ya. Terminen de copiar.